¡Chingue! Este está grande, ¿eh? Si no se va, se lo vamos a buscar al Osma. ¿Va en donde? Puede ser un bagre, un bagre puede ser, pero... Bueno, pero de todos modos va dedicado, por lo que no quiso venir. Sí, no quiso venir porque dice que tiene que trabajar. El 4 de julio tiene que trabajar, justo el 4 de julio tiene que trabajar. Un bagre, mirá. Un bagre, un bagre sólido. ¡Pero está grande, mano! ¡Oh, shit! ¡Pero, machín! ¡Pero, machín! ¡Pero, machín!